Voy a hacer una daga Para abrirla Está bloqueada Y por donde fueron corriendo los perros Pensé que podía ir Pero ahí vamos a bajar Obviamente vamos a bajar por acá Pero entonces ¿Qué hay en esa zona? Está bloqueado ¿Y esos perros por dónde se fueron? Sí, al parecer ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien Mi hermano, de hecho Era una luciérnaga Lo último que escuché es que estaba en Wyoming Llegamos allí Lo buscamos Buscamos a las luciérnagas ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Algo vago Pero siempre es un buen plan Oh, cierto No hay entrada Hasta la parte trasera Por aquí Bien Me están matando con su charla deprimente ¿Qué es eso? Todos siguen de la corriente ¿Quieren oír una broma cerca de la pizza? ¿Qué más da? Era muy quesopilante No entiendo Sí, yo tampoco Escuchémoslo ¿Por qué una nariz no mide 12 pulgadas? No lo sé, ¿por qué? ¿Porque entonces sería un pie? Es tan tonto Me encanta ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo La ventana Me fui a la izquierda Enfrente Casa del medio Ustedes se quedan aquí ¡No! Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Hey Con cuidado Super oído No, llega hasta allá ¿Quién dijo eso? Regresa al lugar De donde viniste ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el otro güey? Se supone que está por aquí Aquí debería estar un güey Pero ¿A dónde crees que vas? Ni siquiera se ve Los veo Me gustaría ver Que hay en la otra casa Espero que haya algo bueno Porque me hirieron mucho Creo que fue muy contraproducente Venir a este lugar Sí Escóndanse allí Veamos si los ayudan ¿Son dos o es uno? Aún no Me revela su Poder ¡Ay, güey! Sé donde están Estás muerto No, no, pero ¿Por qué no te rindes tú y tú lo haces fácil? ¿Dónde está el otro güey? 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 Me está gustando esta escopeta recortada ¿Por qué no me marcó todos los que eran? ¿Dónde está el otro güey? ¿Dónde está el otro güey? No puedo ir por allá. ¿Son dos o tres? ¿Dónde está el otro güey? ¿Se mata el francotirador, los demás ya activo la siguiente secuencia o tengo que matar a esos? Y luego el francotirador, el francotirador es uno de esos. Gracias. 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 Mierda.